A pesar de esta importante reducción en las cifras de homicidios, hay lugares de la ciudad donde los resultados no han sido los esperados. El reto para las autoridades es diseñar nuevas estrategias para enfrentar la delincuencia en aquellos lugares o sectores que se han vuelto críticos. Cuando las autoridades analizan fríamente las estadísticas de reducción del 25% en los homicidios en Medellín, ven algunas variables que llevan a la reflexión. Los barrios o comunas donde aún hay foco fuerte de delincuencia, pese a que también muestran tendencias a la reducción, requieren de una atención especial. Hay otros casos, también como el caso de la Comuna 13, la Comuna 8, San Antonio, en la cual vivimos este 2012 situaciones especiales en materia de seguridad. Que aún, a sabiendas de esas situaciones especiales, vivieron también reducciones. El reto es buscar nuevas estrategias de todos los organismos de seguridad que lleven a que durante el 2013 el índice de homicidios siga disminuyendo. En el caso de la Comuna 1, ahí hay un tema puntual para revisión, hay un incremento en materia de homicidios. Ahí estamos haciendo evaluación por todo lo que sucede también en ese espacio donde hay línea con el municipio de Bello también. Y con ese corredor hacia el oriente. Una de esas estrategias es la entrada en acción del grupo élite, compuesto por unidades de la policía judicial, CTI y varios fiscales especializados, que entrarán a combatir no solo el homicidio, sino otros delitos de alto impacto en la ciudad.